¿Qué tal amigos de Pura Banda Guanajuato.com? Soy tu amigo Luis Valencia. El día de hoy tengo el gusto de saludar a mi amigo Oscar Medina que nos recibe en MOVE Studios. Quiero que sepan todo cómo funciona en este lugar para que ustedes estén actualizados en todo momento en sus melodías. La inspiración no avisa y cuando llega hay que agarrarla, hay que hacerla, hay que ponerla en una computadora y hay que promocionarla porque eso es lo que realmente va a identificar nuestra agrupación, nuestro proyecto. Bienvenidos y quiero que me acompañen a lo largo de esta plática que la neta está buenísima. ¿Qué tal amigos? Los saludamos con mucho gusto el día de hoy. Tengo el placer y el gusto de estar con un gran amigo que es aparte de integrante de una banda el día de hoy nos está recibiendo en su... ¿Cómo se puede decir?